Bienvenidos, bienvenidos a un programa más de Tomando el Aperitivo.com y estamos acompañados, estoy acompañado como siempre muy bien, de buena gente, simpática y divertida, no como yo, que soy un tipo desagradable. Pero bueno, esta es otra historia que ya saben. Voy a presentar primero al invitado, porque la habitual copresentadora guapa, estupenda, divertida y simpática ya la conocen. Que acapara la cámara. Nada más y nada menos que con Forrán Fontal, ex socio o todavía socio. Yo le conocí por una entrevista que hizo hace unos años en la COPE, en la cual hablabas de tu relación con Trump, que recordarás perfectamente. Una gran entrevista, además tuya y de tu entrevistador. La COPE sería con este, ¿cómo se llama?, con este calvito, que es muy bueno. Sí, que tiene un curioso nombre. ¿Soto o otro o algo así? Bueno, no me acuerdo. Ahora lo recordaremos, ahora lo recordaremos, no te preocupes, que todo llega. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola Ferran, ¿cómo estás? Siempre feliz, estás siempre feliz. Y eso no sé qué come, no sé qué hace. Bueno, 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 qué emoción, qué gusto, qué gusto tenerte. Era una de las entrevistas más esperadas mías, porque la verdad que es una persona de los empresarios más emblemáticos que yo conozco, divertido, que siempre pone un toque de color en todas sus transacciones, todos sus cierres de negocio que hace, que por eso lo siguen bastante y ha tenido mucho éxito. Bueno, esto va a ser emocionante, muy emocionante. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, Ferran, así que nosotros antes de empezar hemos estado hablando de golf, sorprendentemente, que esa faceta no te la conocía, pero además es que la has hecho profesional, porque has estado ligado a Volvo, que es un gran patrocinador de... Bueno, no ligado al Volvo, eres el jefe de marketing, el director de marketing de la empresa. Durante un tiempo fue de España y durante los últimos años que estuve llegaba al sur de Europa, o sea, manejaba Francia, Italia, España, Portugal y Grecia. Y Volvo siempre estaba unido al golf, con lo cual tiene su historia... Era el sponsor principal, sin lugar a dudas, mundial del golf. Bueno, fuera de algunas marcas ya muy específicas y muy especializadas en el deporte. Bueno, pues cuéntanos, que nos cuente un poco de su vida, ¿no? ¿No te parece qué? Me parece muy bien. Ferran tiene muchas cosas que contarlo. Yo he tenido la gran oportunidad, aparte de ser su amiga durante muchos años, de trabajar con él en el mundo inmobiliario, lo cual es muy divertido trabajar con Ferran, porque es una persona que da gusto ver la manera como trabaja, la manera como ha llevado una trayectoria tan grande. Es el personaje que le encanta, que desde hace muchos años ha querido unir los países, especialmente entre el mundo latino. Cuando muchas personas anteriormente no tenían ni pensado hacer negocios internacionalmente en los países latinos, Ferran fue uno de los primeros que se lanzó y que por eso yo creo que tuvo muchísimo éxito en todos sus proyectos como empresario. Quiero que nos cuente Ferran, ¿por qué esa intensidad, esa apuesta por los países latinos? ¿Qué es lo que te ha llevado a ti durante todos estos años a seguir, porque sigues allí, sigues luchando con la gente latina y haciendo grandes cosas? Cuéntanos un poquito. Bueno, tú me conoces un poco y en una etapa determinada, pero siempre me ha gustado viajar mucho, tanto a nivel profesional como personal, en los dos casos he tenido esa oportunidad, de sobre todo viajar y conocer culturas distintas. He estado en Asia, en Qatar, en Doha también, en Abu Dhabi, en Dubai, en África como Senegal, que conoció un poco esa etapa, que también fue muy divertida. Pero evidentemente luego República Dominicana, que es maravilloso, que la gente tiene una actitud tremendamente positiva. Y he cogido algunas experiencias muy interesantes. Yo siempre digo, y me pasa cuando he sido ejecutivo, bueno, pues yo terminé la carrera, empecé en el grupo Volkswagen en Barcelona, luego en el grupo Volvo, el grupo Ford, y terminé en Kia Motors como ejecutivo y luego me independicé al sector inmobiliario y financiero. Pero lo que me ha permitido viajar y eso es lo que me he dado cuenta es que países, y uno siempre pongo, de ejemplo, República Dominicana, pero también pongo Bali, por ejemplo, que está en el otro extremo del mundo, que gente con muy poquito, con muy poquito, con nada es feliz. En el caso de República Dominicana, el sol, la playa, la música, un poquito de ron y algo más. Y punto. Agradecidos. Y cuando yo llegué la primera vez a República Dominicana, que venía con el estrés de Europa, todo rápido, todo tal, y donde, aunque te trataba muy bien, a lo mejor era un restaurante que el nivel de profesionalidad no es un cinco estrellas, no es una estrella Michelin, pero no te podías enfadar porque llegaban tarde, porque el camarero, el chico, etcétera, te lo decía de una manera que te hacía cambiar. Y eso es muy importante, ese chip de no... Y desde que yo estoy en Latinoamérica, que aparte conozco Brasil, mucho, el Caribe, Panamá, la zona de Miami, Nueva York, que también tiene un impacto latino importante, bueno, Perú, ahora que llevo residiendo cinco años, pues lo conozco mucho mejor, porque siempre que he ido a un sitio, no solo de visita, por trabajo, o eso, lo que he intentado siempre es conocer e integrarme. O sea, lo que yo no entiendo, por ejemplo, lo que pasa en Mallorca. Hay una zona de Mallorca que parece Alemania. ¿Por qué? Porque los letreros, el idioma. ¿Para qué vas ahí? Intégrate, intégrate, porque si te gusta el sitio, la cultura, la gente, etcétera, pues es lo que hay que hacer. Y de esa manera, uno es mucho más positivo, uno se encuentra mucho mejor, más integrado. Yo conozco gente aquí, españoles, que además, desgraciadamente, todavía hay mil españoles que les ha pillado la cuarentena aquí, que no han podido salir, que están coordinando vuelos de emergencia, etcétera. Pero yo conozco españoles que están aquí y que no se integran para nada, con lo cual están medio amargados, están mal. En vez de tener el día 24 horas, tiene 48. Cosa que si estás bien, en vez de tener 24, tiene 6 o 8. Eso, ¿no? Esa es la filosofía, y levantarte cada día con algo positivo, pensar en tu gente querida, en tu entorno, en algo positivo, y seguir luchando, y seguir tirando. Y esta cuarentena... Sí, sí, sí. Esta cuarentena a mí me ha ido de maravilla. Nunca la había pasado en tu vida, nunca en mi vida la había pasado. Oye, pues he hecho más deporte que nunca. Ahora estoy en mi peso, en mi peso como hace 25 años. Me he estudiado todo, que no había estudiado en mi vida, ya sé, todo lo que tiene calorías saludables, las malas. Yo, por ejemplo, me encantaba un super... Perdón, un croissant de mantequilla. Y cuando me empiezo a mirar, coño, 500 calorías. Eso me cuesta a mí dos horas. He llegado a subir y estoy en un edificio de 17 plantas. Entonces, pam, 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 ya antes me subía 7, 8 plantas y de casualidad. Pues como voy con el Fitbit, que me controla todas las 24 horas, he llegado a subir en un día 500 pisos. Subiendo y bajando. ¡Qué ejercicio! ¡Qué gran idea! Estoy comiendo mucho mejor que nunca, estoy haciendo más ejercicio, y encima estoy trabajando, y estoy siendo un poco más tecnológico, porque ya con una edad yo no soy de la generación X, ¿no? Ni de la generación Y. Entonces, soy de los baby. Pero tienes una energía increíble, Ferran. Yo te he visto trabajar y a mí me sorprendía muchísimo porque se levantaba súper temprano todos los días y así los sábados y los domingos también le dedicaba dos horas. Un sábado y un domingo te ibas a la oficina. Esa constancia que siempre has tenido, siempre. O sea, esa energía tuya que... Pero yo también, lo que me sorprende es que a ti no lo hagas, tú no lo hagas. Es que un sábado y un domingo, dedicarlo... Todas las mañanas, un sábado y domingo. Pero un sábado y un domingo decir, me voy a pasar por la oficina porque quiero planificar todo lo que va a transcurrir durante la semana. O sea, es una persona admirable como se ha visto trabajar. Es un hobby como un deporte. Es lo que te diviertes. Entonces, como yo siempre digo, la mesa tiene cuatro patas. Lo que pasa es que mi mesa está desequilibrada. Cuatro patas que dicen la familia, el trabajo, los amigos y si tienes pareja o no, pues cuando la tengas. Entonces, la mía del trabajo, claro, está súper larga. Así desde que nací. Eso desde que nací lo heredé de mi padre, que era un emprendedor nato y un luchador. Y eso es lo que me llena. Más que otras cosas que he tenido que sacrificar, desgraciadamente. Porque mis relaciones personales no han sido fáciles. Tu currículum... Me imagino porque... Perdóname un segundo. Tu currículum en LinkedIn pone. Serran Fontán, dos hijos, ya ha fincado en Perú. Para ti, tus hijos son muy importantes. Y arrancar un currículum así, lo marca. Son... Bueno, y lo que pasa es que yo siempre he sido un poco independiente. Eso me ha pasado con mi madre, que hoy por hoy, porque mi padre ya hace muchos años que no está con nosotros, con mi madre, que he estado muy preocupado porque tiene ya sus 83 añitos y entonces está complicado en una edad. Y por suerte ha transcurrido todo bien. Y evidentemente mis peques, que su madre los cuida fenomenalmente bien. Y tal. Entonces, presión muy independiente. A los 18 años ya me fui a vivir cerca de mis padres para vivir solo. Y eso me ha pasado siempre. O sea, no tengo una dependencia. Eso no significa que la calidad de querer de una manera o de otra... Cada uno somos distintos, ¿no? Pero no he tenido esa dependencia. Que eso por un lado es malo, pero por otro también es bueno. Sobre todo cuando estás lejos, ¿no? Que no tengas esa dependencia si no es difícil de manejar la situación, ¿no? Pero bueno, esa ha sido una parte importante de mi vida porque ahora me queda casi la mitad, ¿no? Hasta ahora he recorrido casi la mitad de mi vida porque mi escenario son 100, ¿no? El número que tengo grabado son 100. Pero llegar a 100, más o menos bien, ¿no? Llegar a 100, más o menos bien. Entonces, por eso me ha cambiado un chip no hace muchos años porque Kay me conoce y yo he tenido mis kilos de exceso. Los he estado bien y he tenido mis kilos de exceso porque me gusta mucho la chatarra y me gusta comer mal mucho. Sí. Entonces, claro, pero claro, como todo uno es lo que come, desgraciadamente, y lo que se ejercita, entonces al final es cuestión de hábitos, no es un día. Un día no pasa nada, tanto en lo malo como en lo bueno. Pero ya estoy con unos hábitos que ya veo. Eso que era ideal para mí, el comerme a lo mejor hasta un bocata de chorizo con pan con tomate o lo que sea, o una buena buitifarra que hasta me hace daño ya cuando lo veo. O sea, imagina. Qué bueno. Porque, bueno, tienes que marcar. Si piensas como tú muy bien has dicho, Mariano, decir, oye, porque todos tenemos personas importantes en nuestra vida, todos, que pueden ir evolucionando, cambiando. Si piensas en esas personas, yo lo aprendí eso en un máster que hice con la Universidad de Chicago, que todo el mundo cae. Me acuerdo que había un profesor que decía, te estoy hablando ya de gente senior, ¿no? Con un nivel ejecutivo, etc. A ver, y había una materia que era como recursos humanos o relaciones y tal. Y te ponían una encuesta. De toda esta lista, ¿quién es más importante para ti? Evidentemente, tus padres, tus hijos, tu pareja, tus hermanos, tu todo. Pa, 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 pa. El último que salía, que era el más importante, eres tú. Porque de esa manera tú vas a poder proteger y cuidar a tus seres queridos. Si tú estás débil, primero de salud, te hablo de salud mental y de salud física, que las dos son muy importantes. Puedes estar físicamente de maravilla o viceversa. Para poder luchar y realmente ayudar a esa gente que quieres, tienes que estar muy bien. Tú, egoístamente hablando. Y esa es un poco la filosofía en la que estoy, ¿no? No he estado siempre. Y yo tengo etapas. Y tengo etapas de mi vida que, siendo el mismo, siendo el mismo. Que uno no puede cambiar. No se puede cambiar. Pero un poquito dándole prioridades a unas cosas a otras. Pero también una filosofía muy importante, que es disfruta cada día. De las pequeñas cosas, de las grandes es fácil, de los fuegos artificiales es fácil. De las pequeñas y, bueno, yo a ti no te conozco tanto, Mariano, pero a aquella que la conozco, pues sé que ella ha disfrutado de pequeñas y de grandes cosas. Y hay momentos que unas cosas son tu prioridad. Y en otro momento que no tiene nada que ver. Mira qué cara de felicidad que tiene. Qué alegría. Yo estoy riendo lo que te hacía. Espera, no te quiero cortar, Key, pero llevamos... Me ha salido el aviso de Zoom, por cierto, que os lo avisé al principio. Entonces nos va a mandar a hacer gárgaras, con lo cual os mandaré a una nueva habitación y os lo digo ahora. Así que, si os parece, cortamos aquí la primera parte y volvemos ahora por la segunda y la tercera. ¿Vale? No sé qué es... ¡Hombritis! Me parece muy bien, me parece... Por ustedes, señoras y señores. Gracias por estar ahí. Volvemos ahora mismo, pero recuerden, suscríbanse. Golfi está por ahí, si no se lo mando a casa. Volvemos ahora. Hola, chao, chao. ¿Se ha suscrito ya? ¿Se ha suscrito a Coaching Golf Radio y Televisión? A Radio TV Golf, a Televisión Golf, a Epic Española. Suscríbase y dale a la campanita. Tenemos nuevos sponsors, como pueden ver. Y sin duda, Glenn Muir. Glenn Muir 1891 es la mejor ropa escocesa y la mejor ropa del mundo. Para que usted pueda jugar al golf cómodamente y realmente bien vestido. Glenn Muir es sin duda la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al golf. En hombre y en mujer y también para niños. ¿Están buscando muebles para su casa, para su negocio? ¿Necesitan muebles con urgencia y además de una calidad extraordinaria? Artenogal. Artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de Sonseca, también de Toledo y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España. Presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal. Están buscando una propiedad aquí en la Larganiza, en Oviedo. Están buscando una propiedad en cualquier punto de España, Centuri 21 y específicamente Centuri 21 Antilla, con dos agencias en Madrid. Se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo. Una página web un poco difícil. Centuri, acabo en Y, 21, con números, punto es, barra, agencias, barra, Antilla. Visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten y llamándoles a ellos también. Escuchas y ves. Coaching Golf, radio y televisión. Pues Holiday Golf nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España. Y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas, comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dicen en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa, haciendo toda la ruta de España y Portugal, vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctenos, síguenos en redes sociales. Ah, espero una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, claro. Pero lo ves y lo oyes y lo escuchas. Pero no es nada forzado, ¿eh? No, no me mantes a golfi. Gracias. Hasta luego. Chao. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Necesita unos zapatos cómodos para jugar al golf, que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio, porque son zapatos válidos en cualquier sitio, en cualquier ocasión. Eco. Eco sin duda es el mejor zapato para usted, señor, para usted, señora, y para cualquier niño que quiera jugar al golf y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos. Eco, zapatos, los mejores sin duda. ¿Está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf? Ofelia T es la marca. Van a encontrar un material hecho a mano en España y con las mejores caridades. No se pierdan la posibilidad de tener, además, merchandising para su empresa a través de Ofelia T. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston. Sin duda, las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf. Pero específicamente, la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. ¿Está buscando mesas y sillas para su casa? ¿Para su negocio? ¿Para su despacho? Pues se lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España, mesasillas.es. Visiten la página web y ahí lo va a encontrar, todo lo que necesite. Aquí estamos, segunda parte, y estábamos hablando que Ferran nos va a hablar de fútbol, de golf y de campeonatos de balomano. No, no, Key, tú eres la que conoces. De Pabel también, un poco de Pabel también. Y además conoces toda su historial y también su actual actividad. ¿Te importa, Ferran, que te hagamos...? Yo te quiero hacer preguntas de Trump. O sea, la última parte tienes que hablar de esto. Pero ahora que hable, Key, del tema, ¿vale? Yo contesto a todo. Otra cosa es lo que conteste, pero bueno. Dilo que te dé la gana, pero tú no lo contestas. Sabemos que has estado 14 años, Ferran, trabajando para Kia, Volvo, y que siempre te estás reinventando. Nosotros normalmente preguntamos ahora, en estos momentos que estamos viviendo de esta pandemia, ¿cómo se van a reinventar las personas? ¿Cuál es el siguiente paso que van a hacer? Pero a ti no hace falta preguntarle eso, porque tú siempre te estás reinventando. Me consta, Kia, Volvo, inmobiliaria, o sea, y ahora creo que tienes un proyecto bastante apetecible. Quisiera saber cuáles son los pasos que estás dando, hacia dónde lleva ese proyecto, qué goloso tanto es ese proyecto para ti. Bueno, pues aquí la razón principal por la que estoy aquí residiendo, desde hace ya cinco años, ha sido un proyecto minero. Perú es, podríamos decir, uno de los países del mundo, sin lugar a dudas, con más recursos mineros. Otra cosa distinta es la explotación. En oro es el número uno de Latinoamérica. En cobre, junto con Chile, es el número uno del mundo. Pero tiene muchísimas reservas, ¿no? Y podría ser perfectamente el número uno del mundo. Por otro lado, es complejo, ¿no? O sea, tienes todo eso. O sea, es complejo hasta para empresas que invierten, para que tengáis una idea, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 millones de dólares multinacionales que están aquí. Es complejo para ellas. Por la cultura, por la endocracia, por la particularidad de todo. Las comunidades, ten en cuenta que todas las zonas mineras están en sierra. Yo aquí, que no, yo creo que no había subido nunca más alto que aquí, porque aquí tienes algún punto que es fácil de subir a 5.000 metros, ¿vale? Con lo cual ahí se nota la capacidad pulmonar que tiene uno, ¿eh? Y yo tenemos a una persona en común que conocemos, que me acuerdo que vino de visita, y entonces para ir de un sitio a otro tuvimos que pasar por cordilleras, por todo. Bueno, un desastre, no aguanto, muerto todo el camino, muerto, porque al que le pega, le pega la altura, mal la altura que le llaman, te pega fuertísimo, ¿no? Y aparte tu capacidad merma totalmente, ¿no? Entonces, el tema minero, muy complejo, por otro lado, muy atractivo, muy rentable, teniendo en cuenta que el oro, que es un valor refugio en estos momentos, pues no te exagero, pero ha subido un 40% desde que yo estoy aquí, ¿no? El valor, con lo cual hay mucha sensibilidad y eso es lo que más me ata, ¿no? En paralelo, porque el proyecto de oro no, yo no estoy ahí, aunque está en la mina, ya sabes que hay que me gusta meterme en el barro. Indagar, indagar. Yo me he pegado fines de semana en ese pueblecito de 500 habitantes, en una sierra a 5.000 metros de altura un fin de semana allí, para conocer a la gente y para que la gente me conozca y acercarte y tal, ¿no? Porque te ven lejano, te ven distante y en general la cultura es de desconfianza, ¿no? Eso es lo que me está en estos momentos atando principalmente y en paralelo, pues otra de mis actividades, cuando dejé de ser ejecutivo, como tú dices, que estuve entre 14 años en cuatro de las grandes multinacionales, como ejecutivo es muy distinto, me independicé, empecé a hacer mis emprendimientos, que no tiene nada que ver con ser asalariado y ejecutivo, son dos cosas totalmente distintas, pues me ha permitido desarrollar toda esa expertise internacional inmobiliario, donde, claro, yo he trabajado con grupos de primerísimo nivel, económicamente hablando y tal, en Dubái, pues no te puedo ni imaginar los grupos inmobiliarios que hay ahí de fuertes, en Catar, en Doha, tres cuartos de lo mismo, en Nueva York, en Miami, ahora estaba colaborando con la segunda inversión más importante inmobiliaria en Estados Unidos que se está haciendo en Miami, donde hay un edificio emblemático, donde está la estación del hub que comunica del tren de alta velocidad, del tren tubo, Orlando con Miami, etcétera, y que lo está haciendo, está cambiando una parte de Miami de una forma importante. Entonces, aquí he estado con dos proyectos, uno, un proyecto de segunda residencia a las afueras de Lima, a 160 kilómetros al norte de Lima, con una laguna artificial de la marca Crystal Lagoon, que es líder mundial de este tipo de lagunas, que inclusive se van a hacer en el Caribe. Ya hay compromisos que en la República Dominicana se van a hacer, lagunas artificiales que se llaman Crystal Lagoon, porque el agua es turquesa cristalina, se van a hacer hasta en el Caribe, que tienes la playa natural, que es más cristalina y más turquesa, no puede haberlo. Y luego otro proyecto que estamos arrancando justo antes de que haya ocurrido esto, nos ha ido bien porque todavía no habíamos puesto en marcha máquinas ni nada, entonces nos ha ido bien para reflexionar, que es de primera vivienda y estamos haciendo algo innovador, estamos haciendo, aquí hay, o sea, la clase social está muy dividida, muy separada, muy clara, y hay municipios de una clase social y municipios de otra clase social. Bueno, nos hemos ido a un municipio de una clase social media, baja, pero que el que tiene dinero tiene más que el de la clase social alta, y le vamos a hacer un proyecto, que aquí ya hay un posicionamiento, un sitio que se llama Casuarinas, que se considera élite, exclusivo para gente de un nivel, pues en ese municipio vamos a hacer lo que sería un Casuarinas, que en este caso está en el norte, que se llama Casuarinas Norte, donde va a contemplar ser el lujo para ese estilo, porque lo que ocurre, como te he dicho antes, ya no es cuestión de dinero, la gente socialmente, económicamente, que reside en unos municipios de Lima que tiene más de 10 millones de habitantes, aunque tiene el dinero más que yo para vivir en una zona residencial, no quiere, porque no sabe, porque no le apetece, porque no le gusta, porque tiene unos hábitos que aunque tenga todo el dinero del mundo, quiere mantenerlos, y eso es lo que estamos haciendo. Para esa élite económica de un municipio que tiene más de 3 millones de habitantes, que se encuentra cómodo allí porque son muy emprendedores, han hecho sus negocios, hay que tener en cuenta que en Perú, y ahora se ha visto más claramente todavía, el 70% es economía sumergida, es economía B, no se declara. Con lo cual, ¿dónde está el dinero? Pues guardado, escondido, cash, pagan con cash. Hay dos centros comerciales que yo no lo he visto en mi vida en ninguna parte del mundo, a 500 metros de distancia, que pasan diariamente más de 2 millones de personas por esos centros comerciales. es una verdadera barbaridad. Y todo el mundo, o están ahí ubicados, y es la cultura y es los hábitos. En Colombia. Entonces hay que saber sobrevivir, hay que entender la cultura, las personas, tienes que integrarte, aunque la imagen pueda ser otra, y yo me he llevado muchísimas sorpresas. Y yo me integro con todo el mundo. Me consta, eso me consta. No tengo ningún problema, no tengo ningún problema. Yo lo que intentaba decirte es que en otras culturas, pero muy cercanas, en Colombia, en Bogotá, pasa lo mismo. En la zona sur hay también un gran hiperpecado que funciona igual. Bueno, tienes un caso muy cercano en Río, que cuando yo he ido en muchas ocasiones, tienes las favelas ahí, pasas por un túnel y tienes la favela encima. O sea que... Que sí, que sí, que sí, lo conozco. Pero bueno, esa es la vida, es la vida, y esa es la riqueza. O sea, estar en Suiza no lo veo tan atractivo. Yo fíjate si me he integrado con Latinoamérica, que tengo doble nacionalidad. O sea, ese es el ejemplo más claro. Yo todavía no he llegado a eso. Yo soy catalán, español e internacional. Todavía no he llegado a esa doble nacionalidad. Yo soy del Madrid, con esto no te quiero decir nada. Y yo siempre digo, mira, oye, yo me fui a vivir a Madrid en el año 90. O sea, me fui a vivir en el año 90 y me integré totalmente. No cambié de equipo, que es lo único que no se cambia en la vida. Cambiar de ciudad, cambiar de compañera, cambiar de lo que sea, pero de equipo no se cambia. Y me fui a Madrid y todos, desde el año 90, pues imagínate, todos mis amigos de las últimas décadas son del Madrid. Y yo iba más al campo del Madrid, que ahí conozco a algunos. Alguno de ellos, el enanito famoso, que es un amigo, un tío. Y las batallas que tenemos. Con deportividad, siempre con deportividad. Pues soy del Madrid, soy español, y sorprendentemente me quedó un mes para conseguir la nacionalidad chilena y luego por matrimonio la he conseguido a la colombiana. Bueno. Negué a la chilena. Yo tengo, yo tengo, o sea, mis hijos tienen sangre, una parte de sangre colombiana. ¿Ah, sí? Porque mi ex-suegra, aunque mi ex-mujer nació en España, pero mi ex-suegra de pequeña se fue a Canarias, es colombiana. Entonces, mis hijos tienen ahí latino, ¿no? Latino por España y latino por Latinoamérica, ¿no? Por ahí viene tu fuerte. A lo mejor, a lo mejor, que no es consciente. No, yo te iba a hacer una pregunta. Esto tenía un sentido, ¿eh? A ver, a ver. Oye, voy a beber un poquito, ¿eh? Voy a beber un poquito. Yo le veo, nos veo. Salud. Brindamos por ello. Yo me he ido por otro vino mientras que llegabais. Venga, muy bien, muy bien. Yo recuerdo que hace años alguien del automóvil, tenía un concesionario muy grande, ¿no? Ya sabes que también son unos especímenes especiales. Sí, hay que conocerlos bien. Hay que conocerlos. Muy bien. Me dijo, Mariano, cuando llegas a los 46, todo cambia. Y a mí, efectivamente, me di una leche descomunal cambió completamente mi vida. ¿En coche? Y busqué los valores. No, no, no. Fue un tema empresarial, cinco millones de euros que perdí, casas, empresas, la leche. Y mi vida cambió en ese momento. Y, efectivamente, lo que tú decías al principio, la gente es más feliz en la patria de Kay y en cualquier sitio. Y ella misma, ella, cuando la conocí, me lo dijo así. Cuando tienes menos cosas, las aprecias más. Y yo, desde entonces, soy feliz. Bueno, soy feliz porque conocí a mi mujer, he tenido una niña que yo no tenía hijos, he valorado mucho más las cosas, he tenido que volver a empezar, no una vez, sino dos. Y después de eso, ¿a ti te ha pasado algo así? Es decir, tú te la has pegado y has apreciado todo lo demás. Me lo ha pegado bastante fuerte. Yo creo que sí. Yo creo que por ahí van las cosas. Yo creo que sí. Pero yo siempre he visto gente que ha crecido mucho más que yo y que se le ha pegado mucho más que yo. O sea, y eso dices, oye, ¿cómo puede ser? Si tienes una preparación. Yo tengo cuatro másteres. Yo he pasado por ESADE, por IS, por Instituto de Empresa, por Universidad de Chicago, etcétera, y la experiencia que tengo, que como ejecutivo los objetivos se alcanzaban. O sea, en Kia, no te quiero ir. Yo llevaba tres meses en Kia y me vino un chino de allí, ya sabes cómo son todos así y tal, que yo los trataba a todos como así. Ya sabe que soy muy... No me da igual si es el presidente del mundo, el rey o el conserje. Yo hablo con todos. Cuando llego aquí, personas conocidas de Kia y que saben que estoy aquí, que han venido conmigo, hablo con los taxistas, hablo con el conserje y le pregunto. Acaban cansados, acaban cansados, porque dicen, bueno, ¿por qué? Porque me dan visiones distintas. La imagen de... O sea, tú si estás arriba, arriba, como yo decía, cuando yo estaba en el ejecutivo, cuando yo llegué a Madrid en el año 90, que era un chavalín, poco más, o sea, yo me bajaba al concesionario. Era en castellano, el paseo de la castellana 130, al lado del Bernabéu. Yo me bajaba el coste al concesionario cada día y me tomaba cafés con los comerciales, etc., con el gerente, etc., porque era la manera de entender qué pasaba. Y eso no era la realidad, porque hay concesionarios en Boyuyu del condado, hay concesionarios en Galicia, en tal, que cada uno tiene una cultura totalmente distinta, perfiles totalmente distinta. Entonces, el tortazo uno se lo pega siempre, poquito, mediano, papá, papá. Lo bueno y lo fundamental es esa capacidad de salir, de salir y de disfrutar. ¿Y de qué? Y de, además, lo único que no tiene solución en esta vida, no hay más, a mí, gente que me viene con dramas y tal, y en estas circunstancias, es latina y tú tienes familia latina. Si en España te pueden pedir o tal, aquí no te pueden imaginar lo que hay en la calle. No te lo puedes imaginar. Cada 10 metros, cada 10 metros tienes un drama, tienes un problema y luego la gente que conoces, al conocer a mucha gente, a lo mejor se creen que tú eres el el rey vidas, ¿no? Y yo tengo un montón de obligaciones y un montón de compromisos, y uno de esos, pues, te lo digo, sinceramente, aprovechan el mínimo porque están. Yo les digo, mira, lo único que no tiene solución es la muerte. Lo único, lo demás, y si encima eres joven, con dos piernas, con dos brazos, con salud, y etc., cómete el mundo, joder, es que hay gente que yo alucino cómo se reinventa. Y ese entusiasmo tuyo de ser así siempre y que ahora es cuando se va a necesitar exactamente esa actitud, porque ahora se va a necesitar esa actitud de ser así, de ser más cercano con las personas, de dar lo mejor de uno. Eso, fíjate, que se había perdido bastante, porque se había perdido. Es ahora donde nos vamos a reencontrar otra vez con tener esa actitud y esa posición, que para ti no es nada difícil porque siempre la has aplicado en toda tu vida. Sí que me ha pasado alguna cosa, que sabes que todos tenemos nuestro bloqueo, ¿no? Tú sabes que con alguna persona, que también tú conoces, que era íntima para mí, dejé de hablar con ella, de Marbella. Sí, 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 sí. En estos días, yo, que mira que me cuesta tomar la iniciativa por lo cabezón que soy, he hablado con ella. He hablado con ella. Me parece que tenemos muchas cosas en común. Yo he hecho lo mismo. Después de 14 años o 10 años o no sé cuántos. Bueno, ¿qué es el problema? Llevaba 12 años sin hablar con ella. ¿Cuál es el problema? Yo creo que eso va en el carácter del emprendedor. Yo voy a dejar aquí una cosa y voy a decir algo que no es políticamente correcto. Lo de la muerte tiene solución y si no, que se lo digan a la región y a mí, que soy católico. Bueno, pero no en este entorno, en otro contexto. Yo soy creyente. Pero hay dos cosas que no tienen solución. Ser de Barcelona y ser gay. No tiene vuelta atrás. Eso nunca tiene vuelta atrás. Yo la de Barcelona creo que no hay ninguna posibilidad. Y la otra todavía nunca puede decir esta buena hora de ver, pero todavía no se me ha dado. Estoy experimentando, estoy experimentando en la misma dirección, en la misma acera, pero como que ahí sabe, oye, pues yo me llevo fenomenal, me caen fenomenal todo el mundo, hasta los del Madrid. Mira, yo te digo una cosa. No, no, ahora en serio. ¿Puedes decir que pocas personas, pocos jugadores del Barcelona me caen tan bien como Iker Casillas? Con la mano. Con la mano contarían los jugadores del Barcelona que me caen tan bien como Iker Casillas. Pero eso no es por ser jugador del Madrid. Es que nació el 20 de mayo y yo también. Es que somos la gente del 20 de mayo la que somos así. Bueno, bueno, y Sergio Ramos también me cae fenomenal. No sé cuándo nació, pero Iker sí, que además le conozco. Volvemos ahora mismo, ya estamos en 17 minutos. Volvemos ahora mismo y no se vayan. Y perdónenme la políticamente nada correcta situación que he contado antes, pero por lo menos es divertida. Nada contra nadie. Fíjense, volvemos ahora. Les he dicho una cosa. Suscríbase a Hípica Española, pero suscríbase. Y también a Coaching Gold, Radio Televisión, Televisión Gold y por supuesto a Radio TV Gold. ¡Ay, me caes! ¡Me caes! ¿Quieres ser un lince y mejorar su juego, o mejorar su hándicap y jugar muchísimo mejor que yo? Pero además, con unos palos maravillosos. Lince, Lince es la marca. Con ello mejorará muchísimo su juego y su hándicap porque realmente son unos palos extraordinarios. Están buscando unas redes sociales virales que les lleven al mundo de Internet, que les visibilice en Internet, que les viralice en Internet. Están buscando una página web. Lo van a encontrar en mi negocio web. Mi negocio web es una organización familiar, porque somos mi mujer, mi hija y yo, pero que lleva las redes sociales de Arte Nogal, de Río Cerezo, de Green City, de la fábrica de Mesas Sillas, de Puma 4, de Campamento de Futbol.com, de Coaching o Radio Televisión, las mías personales. Tenemos mucha experiencia y les va a gustar. Por favor, contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en mi negocio web. Hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al gof latinoamericano, al europeo y también al español. ¿El español también? Sí, sí, el español también, porque yo escribo en esa revista. Bueno, unas veces mejor, otras veces un poquito más atinado en el artículo, pero siempre van a encontrar a los mejores columnistas e incluso a mí, que no lo soy, pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucho a práctica. Visiten soygolfista.com.co ¿Vale? Y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia. Hay una sola marca realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras para golf. Ajit. No hit, ajit. Ajit es mundialmente conocida en gorras, en viseras y en sombreros para golf. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete. Te vas a divertir. Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925-38-35-53 Móvil WhatsApp más 34-667-70-78-42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Chao, chao. Oye, Verónica, te voy a decir una cosa. ¿Tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? Hombre, claro. Todos los días, a menudo. Hombre, todos los días no, tampoco te pases, de vez en cuando. Muchas gracias, muchas gracias. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Oye, suscríbete, suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, aquí estamos de vuelta y con mi coletilla habitual de la última parte y no por ello menos importante. A ver si me la cambio, que yo grabo. Pero se está haciendo un clásico. Aunque Kay no quiere, yo quiero que Kay le pregunte a Ferran lo que ella quiera aparte del tema de Trump, que ya nos ha contado una serie de cosas. Venga, venga, tira. No, no, si eso es lo que me interesa, me interesa porque yo estuve trabajando, como dije anteriormente, en Ferran, en el mundo de la inmobiliaria y en varias ocasiones viajamos a Nueva York, a uno de los grandes hoteles y empresas de Donald Trump. Exactamente. Y sé que había una magnífica, tenían buena compartibilidad los dos y llevaban una amistad bastante buena. ¿Ha cambiado eso, Ferran, con él después de su presidencia? Después de su cargo nuevo, ¿cómo han seguido los negocios con él? ¿Ha sido más difícil ahora establecer negocios con él después de su cambio? ¿O sigue siendo la misma cercanía que tenías con él antes? Bueno, podríamos decir que al principio, cuando es novembrado presidente, las elecciones son normalmente en noviembre, me parece, más o menos, y entra el cargo en enero, siempre lo tienen así establecido. Seguimos manteniendo un contacto, aunque siempre mi día a día ha sido más con el hijo mayor, que era el vicepresidente ejecutivo, y el padre era presidente, aunque estaba por allí, venía a los proyectos, a las inauguraciones, a los eventos, etcétera, el día a día lo manejaban más los tres hijos, ¿no? Me acuerdo que era. Pero, desde que es presidente, él creía que, aún dejando los cargos ejecutivos, porque él sigue siendo accionista de Tram Organization, que es la compañía inmobiliaria, y él tenía como 20 o 30 o 40 acuerdos con distintas multinacionales y marcas, donde solo con su presencia, con su nombre, con su marca, él cobraba royalties, todo eso ha desaparecido. Hay incompatibilidad total. Inclusive tendría que haber con incompatibilidad también accionarial, joder, porque los ejecutivos son tus hijos y tú eres el dueño y tal, o sea, es un poco así. Pero había acuerdos anteriores y en particular, yo me acuerdo que el 2007 fue un año tremendamente, increíblemente bueno, aunque ya la burbuja estaba tapada, estaba tapada, pero, y cayó en el 2008, que en República Dominicana, en Capcana en particular, que es el proyecto que yo conozco de mayor dimensión, envergadura y más exclusivo a nivel internacional, me acuerdo como si fuese hoy, un sábado, hizo récord de ventas en el 2007, mayo, un sábado, más de 230 millones de dólares se vendieron ese día en terrenos, en lotes para hacer casas. Como consecuencia de ese acuerdo, había otros acuerdos, que cuando vino la crisis, la caída de Lehman Brothers, final del 2008, ya se desmadró todo, ya no había ninguna posibilidad, además, los inversores de República Dominicana y de Capcana principalmente son norteamericanos, Estados Unidos, Canadá y Europa, y los rusos últimamente. Entonces, eso se dejó en stand-by, ahora se estaba intentando retomar, hace dos o tres años que yo sigo yendo con frecuencia por República Dominicana y parece ser que hay que tener mucho cuidado, porque claro, la marca es la marca y eso puede generar, como cuando tú eres político, todo el mundo tiene derecho a insultarte y a opinar y además, en el caso de Estados Unidos todavía más, si hablamos de que el 50% en Estados Unidos están a favor y el 50% en contra, los que están en contra te matan. O sea, no van a los hoteles, han tenido que descolgar el Trump Soho ya no se llama Trump Soho, ahora tiene otro nombre, el Trump de Panamá ya no se llama Trump de Panamá, ya tiene otro nombre, el de Washington no hay más narices y lo está aguantando ahí como puede, el de Chicago sí, porque no todos los edificios son propiedad de ellos, hay a veces que tienen accionariado minoritario, ponen la marca, cobran royalties, etcétera. El de Chicago, que yo lo he vivido personalmente, yo he dicho el de Chicago, el de Nueva York, el de Panamá, en República Dominicana y Dubái. ¿Todo lo que tenía Trump ha desaparecido? No, no todo ha desaparecido, no todo ha desaparecido, pero, él fuera de Estados Unidos no invierte, cobra, por ejemplo, en Dubái le ponía la marca y por eso cobra un fee, cobra un royalty, etcétera, en Panamá pasó lo mismo. Entonces, como hay los que están a favor de Trump, no en el mundo, como que políticamente no cae bien, no personalmente, etcétera, ¿qué pasó? Cuando salió Elegido, yo salí en un montón de programas, nadie hablaba bien de Trump, yo no hablaba bien, pero no hablaba mal, yo decía que en mi etapa empresarial me había ido muy bien con él y había estado muy bien y que él es así, exactamente igual, cada uno que le ponga el calificativo que quiera, es exactamente igual como es ahora como presidente en su casa, igual, en el trato con su mujer, con su pareja, igual, de bueno o de malo, o sea, no cambia nada, él no es un político, los políticos no piensan lo que dice, como el anterior presidente, que era muy pola y muy político, él, claro, dice lo que no piensa, imagínate, lo lanza y luego si hay un problema y tal, lo solucionará. Hay unos comentarios, perdona que te interrumpa, hay unos comentarios que yo he oído por ahí que dicen que es como Trump no desempeña el papel como presidente, sino que es un instrumento. Vamos a ver, Trump no es un instrumento, mira, no sé cómo decirlo, pero yo te adoro, Trump no es un instrumento, no sé, pon juntos, pon juntos a todos, al chino, al ruso, al papa, al norcoreano, todos juntos. Como que dice que hace lo que le mandan a hacer, que es como si fuera, no, negativo. Mira, no hay analizarlo, el más dictador de los presidentes, el de Venezuela, el del Corea del Norte, el que quieras, que quieras, y el más demócrata, no hay un igual. O sea, que tus asesores personales, de confianza, que te los cargues y que te los fulmines en dos minutos, sí. ¿Eh? No, lo ha hecho nadie. Y luego él tiene una cosa, tú seas hijo, hija, mira que por su hija, su hijo mayor es el ejecutivo principal, pero por su hija mata. O sea, la hija, Ivanka, por Ivanka, no sé, tiene algo especial, aparte de muy guapo, muy atractiva, alta, etcétera, increíble, empresaria, inteligente, todo lo que tú quieras. Pero a sus propios hijos, te aseguro, que los pone, firmes, mirando para el norte, pues yo lo he dicho. A su mujer, a la que tú quieras, a quien quiera, da igual que sea el, el supergeneral de las fuerzas armadas mundiales con más galones y tal, lo pone firmes. Y ahora veremos en esta campaña, porque la campaña anterior, su rival era una mujer y se cortó, porque si no lo hubiese machacado ahí, a un hombre, lo va a destrozar, al que sea. No tiene un rival, uno, y todo lo que están diciendo ahora, mira, ¿tú crees que alguien en cualquier parte del mundo podría sobrevivir a que tengas todo el colectivo de mujeres, todo el colectivo de latinos, todas las televisiones, los medios de comunicación, sobre algún despistado, todos los actores, las actrices, su entorno, su partido, en contra? Me da igual. Se lo merienda con patatas. Por eso te decía que yo no he visto a nadie, porque mira que yo lo intento a veces, oye, que te caes, que te hundes. Yo siempre soy bastante positivo, en general, tanto para lo bueno como para lo malo. O sea, no me emociono en exceso, pero tampoco me deprimo. Tengo esa suerte, porque no sé cómo es. Es cierto. Entonces, pero él, él, vamos, cuando tú tienes, todos tenemos presión, pero el manejo de la presión no lo he visto a nadie, a nadie en el mundo. Y el hundirse, él ha quebrado varias veces, él ha quebrado varias veces. Y yo lo he visto con la Torre de Chicago, y lo que no entiendo, porque además tiene unos asesores espectaculares, espectaculares, la Torre de Chicago, quebró, la volvió a comprar, y ahí está. Y aquí dice, vale, puede quebrar, puede quebrar, pero no, es que él, es Tramor Organization, otra vez, no sé cómo lo ha hecho. Es un edificio, el edificio de Chicago, que salen todas las películas, al lado del río, espectacular, de espejos, y tal, yo me quedo a dormir alguna noche ahí, y fantástico, porque claro, cuando yo iba a los proyectos, pues me tenía que quedar a dormir en los proyectos. Y en los momentos buenos, ten en cuenta que antes de la crisis, antes del 2007, por ejemplo, en el 2007, y en el 2006, estos hoteles, estamos hablando de, el coste de la noche son mil dólares. El Four Seasons de Nueva York, el mandarín de, porque tenías que estar ahí. Todo el mundo te pregunta, ¿y dónde estás? No, pues estoy en el, en el Ibis de la 43. Pues no me quedo mañana. Y además tenías que montar los desayunos allí, para que vean que estás allí. pero para mí, porque hay mucho, hay mucho, hay mucho, hay mucho trasposo. Bueno, claro, los desayunos, los desayunos de café, croissant, etcétera, 50 dólares mínimo. Claro, claro. Mínimo. No, no, no te vas a ir. Me cuesta, me cuesta, porque yo he disfrutado. Tenemos cinco minutos, Venga, venga. Manejarlos adecuadamente, que si no, se nos corta, ¿vale? Oye, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en los próximos meses, Kate? Tú te lo sabes. ¿Qué te ha contado? ¿Alguna exclusiva que nos pueda dar? No, es una broma. Creo que el Fernando lo ha contado todo. Lo ha puesto al día de cuáles son sus planes, futuros, y hacia dónde va, hacia dónde se dirige, nos sigue conquistando con ese entusiasmo tan grande. Veo que sigue siendo el mismo Ferrande siempre con toda esa potencia, con toda esa energía, que no necesita reinventarse porque ha seguido reinventándose siempre, 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 siempre. Con esta trayectoria que lo han oído todos, que ha hecho en su vida, no es para reinventarse, es que está reinventado una y otra vez. Sin parar. Es una máquina, es una persona que le gusta lo que hace, que le gusta su trabajo, que le pone entusiasmo a todo y por eso sigue, sigue siendo lo que es, sigue manteniendo esa conexión tan estrecha con el mundo de los empresarios en un nivel adquisitivo bastante alto porque me consta bastante alto y estoy súper, súper, súper segura y completamente de, completamente segura de que va a seguir con esos proyectos que van a seguir dándole frutos y que van a ser de mucho éxito. Me consta porque es una persona que conozco hace muchos años y que le he visto crecer, que hemos tenido nuestros tiempos bajos, altos y que él ha sabido, él ha sabido remontarse, que no solamente Donald Trump ha sabido remontarse, él también ha sabido remontarse que por eso bastante aprendido de, esas son sus experiencias porque es una persona que aprende de lo demás y creo que una de ellas que ha aprendido de Donald Trump es remontarse una vez más, que no importa cuántas veces haya que hacerlo, él sigue ahí y por eso lo felicito, te felicito Ferran y te deseo muchísima suerte en los próximos proyectos y que para mí sería un placer tenerte otra vez cuando todos esos proyectos estén ya realizados y que nos cuente cómo ha ido y que nos invite y que por supuesto que en uno de los hoteles que sé que tú tienes participación, pues nos invitas a jugar en el campo de golf, a Mariano y a mí y podamos hacer un programa desde allí y practicarlo, practicarlo contigo porque yo sé que eres... si puedes en República Dominicana y en el... Sería fantástico. Sería ya inmejorable. Sería fantástico. Yo voy con mi familia a todos los lados, por lo menos tienes que invitar a Key y a mí a dos adultos y medio. Dos adultos y medio. Antes, perdón, antes has dicho una cosa, Key, que a lo mejor no la ha mencionado y es básico y fundamental y tú lo tienes, que es cuando hagas algo hazlo con emoción, hazlo con ilusión. Yo siempre lo digo, yo siempre lo he dicho desde que era una... nada, un baby, recién terminado la carrera, que no era nada, ya le he dedicado a 24 horas porque lo cogía con pasión, con ilusión. Yo siempre digo, mira, si no lo entiendo, si yo no me lo creo, no soy capaz de transmitirlo. No lo voy a poder ver nunca. Y sobre el futuro, no sé lo que voy a hacer mañana. Lo que sí que hay que tener muy claro es la dirección, ¿vale? La dirección para no irte en una dirección equivocada o contraria, que también he ido, también he ido. Pero en esa dirección, mañana... Te has sabido aliviar otra vez. Por eso voy disfrutando de todo. Pero ha sido un placer enorme estar con vosotros, con Mariano, que vamos a tener que hacer ahí... Que sabes que me pasó ahora. Oye, Ferran, Ferran, perdona que te interrumpa. ¿Cómo andamos de...? Porque aparte de todo lo que he dicho... Que no hay tiempo, ¿qué? Es una... Es que... Es que... ¿Cómo seguimos con la moda? Porque hay que ver... Hay que ver... Bueno, ahora no tengo muchos colores. Ahora solo negro y esto porque estoy en cuarentena. Ah, y esto es Capcana, ¿eh? Punto a espada. Muy bueno, muy bueno. Mira, mira. Ya terminó. Se acabó. Porque Ferran tiene su moda propia, lo sabes. Es increíble. Cuando lo veíamos venir a las reuniones, un pantalón a verdes, una camisa amarilla y unos zapatos azules. Pero se veía fantástico. E hicimos se veía fantástico. De eso vamos a hablar en el siguiente programa. Porque en este ya no que no tenemos... Y además los cabrones, los cabrones de los amigos, que algunos los conocen, ¿qué hay? ¡No reíamos! O sea, de cachondeo ahí, coño, es que no tienen cultura, no tienen cultura. A ver... Claro, para ir gris toda la vida, pues para eso, ¿no? No merece la pena. Hasta en eso tiene entusiasmo y alegría. Oye, un placer. Me pegaría 24 horas. No, vamos a hacer. Vamos a hacer algo. Tenemos que retomar. Bueno, yo me tengo que dar un saltito por España, que quería ir ahora para este junio, que no voy a poder ir, que el cumple de mi IPEC es el 20 de junio. Y entonces iré en septiembre, me imagino. Bueno, pues si Dios quiere... Pues esperamos verte por aquí pronto. Nos vemos en septiembre, ¿te parece? Y hacemos otro programa. Venga, y así hablamos también de Perú, si podemos hacer... Pásale las coordenadas a esa persona que está en Perú. Sí, por favor, échale una mano, porque... En el norte, y me pasa los suyos, y hablábamos y vemos, porque aquí además yo tengo... Yo no soy ningún motor, ningún promotor, podríamos decir, social, pero conozco mucha gente cercana a mí, que están, que sí que me lo plantean muchas veces, que son la repera. Oye, vamos a... Para los niños de no sé qué, y se monta el lío, tú aportas tu pequeña granito de arena, pero al final... Eso es. Aportan una buena solución, ¿sabes? Está en una situación compleja, y entonces es el padre Ignacio María Doñoro, y merece... Y te lo voy a mandar. Venga. Te lo voy a mandar. Me está marcando 58 segundos, si no se corta. ¡Ey, que te quiero! Se corta, verdad, que yo creía que se había cortado ya y todo. ¡Chao! ¡Un abrazo fuerte! Ferran, un placer. Claro, me placer. Señora, señores, gracias por estar ahí, que ahí volverá la semana que viene, Ferran, en septiembre ya hemos quedado, y a mí me tienen que aguantar dentro de los días, y gracias por aguantarme. Fíjense. Hasta luego, chau, chau. Hasta luego. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes, interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports & Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute golf, tomando el aperitivo con Parmotor, Esquí & Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube. Te vas a divertir. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo, y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos. Somos como ustedes, iguales. Nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. Puma4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Arte Nogal Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 7842 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza. El best seller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Fuma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión.